Me gusta andar con mi chica Mi preciosa tejanita Porque me vuelve loco Con su cuerpo y con su manera de ser Su figura es hermosa Chiquita, pero mi cosa Por eso la quiero Y por eso la adoro Y por ella me muero Mi tejanita Mi tejanita Nacida en mi Texas La que siempre me espera Mi huelita Mi tejanita Mi tejanita Nacida en mi Texas La que siempre me espera Mi huelita Mi tejanita Mi tejanita Su figura es hermosa, chiquita, pero mi cosa Por eso la quiero y por eso la adoro Y por ella me muero Mi tejanina, mi tejanina Nacida en mi Texas, la que siempre me espera Mi huelita Mi tejanina, mi tejanina Nacida en mi Texas, la que siempre me espera Mi huelita Baby Mi huelita Mi huelita